¿Quién se viene, mi querida? Y ya vamos recibiendo también a los representantes de la Unidad Educativa Bilingüe Particular, Academia Miguel Iturralde, número dos de acá, de la parroquia de Tumbaco. Nos acompañan en esta mañana también con sus bastoneras. El representante, el ingeniero José Luis Naranjo Paredes. Ellos van a hacer su paso por la tarima con el pelotón comando, el carro alegórico y las comparsas que nos estarán acompañando a lo largo del desfile de la alegría. Acompaña la Academia Militar General Miguel Iturralde. ¡Vea eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Casi digo que el colegio Mejías hizo presente. ¡Es la Academia General Miguel Iturralde, número dos, Tumbaco! ¡Suelte los aplausos, que se escuche, por favor! Llamamos también al Magíster José Luis Naranjo Paredes como representante para que reciba el reconocimiento. ¡Dios mío! Mientras nos acompaña por acá, el Magíster va haciendo ya su paso, el pelotón comando. ¡Dios mío! Y si logran escuchar las vidas, es el himno de nuestra parroquia. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Mira cómo bailan! ¡Mira cómo bailan! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Fuertísimos los aplausos! ¡Hacen su paso! ¡Gracias! ¡La Academia Militar General Miguel Iturrande! ¡Gracias! 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 Y a continuación viene la Academia Militar Miguel Iturrande número 1 de Chinchocacho año de creación en 1998 nombre del rector Magister Fendi Maio, número de estudiantes del colegio 110 participan igualmente con el pelotón comando y sus bastoneros harto vecino estoy saludando hoy día despedimos así al colegio militar general miguel iturralde fuertes los aplausos que viva tumbato eso ya estamos entrando en calorcito pero en la noche con la sonora de la mitad como ha de gritar diosito ahí les voy a ver la creación del plantel cubrió una necesidad imperiosa en el sector sur de la ciudad para calmar los anhelos y aspiraciones de la juventud que deseaba superarse y encontrar oportunidades en la educación y la cultura en el mes de mayo del 2005 la dirección provincial de educación y cultural de Pichincha resuelve designar con el nombre de academia militar general miguel iturralde a precisión de los interesados la comunidad apoyaba dicho cambio puesto que la nueva propuesta trae cimetas y objetivos que permiten un mejor alcance en los estudiantes se hace presente la academia militar miguel iturralde número uno de Chillo Gallo fortísimos los aplausos mire nada más diosito cuidado se rompe la espalda mamita ay 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 eso solicitamos la presencia de un representante de la unidad educativa militar del sur que venga acá para recibir su reconocimiento respectivo por su participación ay 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 mañana el damar hacía planas un paso a la torre colesiala El representante de la Academia Militar, Miquel Iturral, de Estillo, Ohio, y hace su, se hace la entrega del reconocimiento a nuestro nombre, Daniel Andréa. ¡Que viva Tumpaco! ¡Fuegros de aplauso! ¡Desde el sur para Tumpaco! ¡Suscríbete al canal! Muchísimos los aplausos Para la academia de Número uno de Chilo Gallo Gracias Por su presencia y participación Pelotón comando Always ready Para los que no saben inglés Siempre listos Vamos despidiendo también Y antes de recibir a los siguientes Representantes Desde Quito Queremos hacer el anuncio Una ayuda social por favor El niño Daniel Chasipanta De 8 años está perdido Los papitos le están esperando En la carpa azul Del punto de hidratación en la parte de acá Al niño Daniel Chasipanta De 8 años que se acerque por favor A la carpa azul Ahí están los papis Danielito Chasipanta Te busca en la carpita azul Por favor Danielito en la carpita azul Ahora sí vamos recibiendo A los representantes De la institución educativa fiscal Luis Napoleón Tilon ¡Eso! Ellos están en esta mañana Acompañándonos con la banda estudiante Un grupo de bastoneras Tim Tilon Porque el contador que se respeta Estudió en el Tilon ¡Eso! ¡Eso! Llamamos también por favor A un representante Del colegio Tilon Para que reciba Un reconocimiento ¡Eso! 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 Por eso digo Contador que se respete Estudió en el Tilon ¿Qué? Con sus bandas estudiante Sus cachicorreros también Y las bastoneras En la parte de atrás La institución educativa fiscal Luis Napoleón Tilon Se hace presente esta mañana En Tumba ¡Eso! ¡Dios mío! Han venido de todos los rincones De la capital A saludar a Tumba Porque nos conocen Como Tumba ¡Eso! ¡Ja! La destreza De los señores cachiporreros Y su señorita cachiporrera ¡Cuidado! Ya está por acá El representante y hace la entrega nuestra vocal la licenciada María de Lourdes Salazar a los representantes del colegio Luis Papoyón Tilon ellos también una tienda apretadísima también 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 presentes en el río de Tito en el río de la fraternidad de Montevendor y en las instituciones educativas rinde homenaje a la querida de Dios en el centro fuertes los aplausos al instituto Luis Napoleón Pino buenísimo los aplausos los aplausos los estamos recibiendo muchísimas gracias fuertes, fuertes los aplausos que sientan el cariño de Tumaco ¡Arriba Tumaco! ¡Aquí está nosotras! ¡Aquí está nosotros! ¡Aquí está me oponiendo! Agradece la administración ... ... ... ... ... El lugar de contacto, por supuesto, y el lugar de contacto, por supuesto, cultural, y las canchas, el lado pago. Y también hace su paso, el team bastoneras, Dino, un test de dos mil cuatro. son guapas y guapísimas bastoneras despidamos con un fuertísimo aplauso al team bastoneras rinden un justo homenaje a nuestra hermosa, nuestra querida parroquia Tumbaco nuevamente queremos llamar por favor al niño Daniel Chazipanta de ocho años que se acerque a la carpa azul acá en la esquina del parque están los papis esperándole al niño Daniel Chazipanta o si es que Danielito nos alcanza de escuchar busca a un policía busca a uno de los chicos de la Cruz Roja y ellos se guiarán nuevamente con tus papitos Daniel Chazipanta de ocho años tus papitos están desesperados por encontrarte fuertes los aplausos les despedimos a team bastoneras